Y ha desbordado porque acá está todo, la casa de mi nuera, le ha salido todo para arriba, estamos todos, hace más de cuatro días que estamos con este problema, la casa de al lado, la señora también, ha desbordado todo por el fondo porque están todas las cloacas tapadas. Vino ayer Absa, dice que ellos no pueden hacer nada, tiene que venir el camión, el camión dice que está desbordado, que no tiene tiempo, bueno, nos dijo, nos insultaron por teléfono porque íbamos a llamar a las cámaras por este problema, porque es un foco infeccioso y están las criaturas y se les está por entrar el agua en la cocina, el agua servida. Y canalizar el patio, digamos, desde la tapa de la cloaca, canalizar para que salga el agua. Tiene alguna salida porque si no se le entraba todo adentro. Pero es líquido servido, es agua servida que sale directo a la calle. Directo, sale directamente de las cloacas, directamente de la cámara cítrica, sale porque están las cloacas todas tapadas. ¿Cuántos vecinos están sufriendo esto? Acá son dos, en este momento acá son dos, esta es la vecina y acá. Que yo sepa de acá. Ahora no sé. ¿Qué es lo que le dicen que pasa? ¿Está tapado el caño maestro? ¿Por eso no desaguan las casas y revienta hacia adentro? Hay algo que está tapado, por eso desbordaron las cámaras cítricas. Tienen que venir a destapar ellos. ¿Cuántos reclamos hicieron? Ocho, la señora hizo ocho reclamos. Lástima que la señora de al lado no está en este momento. Tuvo que ir a hacer un trámite y creo que fue a la municipalidad. Al decirle desde APSA que están desbordados de trabajo, hay una problemática que es recurrente. Muchos barrios con el mismo problema. Sí, yo sé que en Villasalas también hay un problema así y que tienen un solo camión y no dan abasto. Pero esto es un problema de ellos, esto lo tienen que solucionar. Acá hay criaturas. Aparte, el olor a la tarde es insoportable, se te mete adentro. No sé. ¿Qué es lo que pide, señora? Un arreglo inmediato, que vengan a destapar las cloacas, que está todo tapado. ¿Qué se puede hacer esto así? Ellos no pueden hacer nada. Los calores se complican mucho más. Peor, peor, peor. Dicen del dengue, las cloacas, las aguas hervidas. Miren, miren lo que es esto. El patio de la casa. ¿Y tuvieron todo el patio cubierto? Todo, todo el fondo y hasta parte de la cocina de Minuera. Ya adentraba para el baño. No pueden usar el agua, no pueden usar el baño, no pueden usar nada. Porque no se puede usar nada. Se están bañando en casa, no puede usar el agua, nada, nada, nada. ¿No pueden cocinar? No, 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 así no. No, si llega a llover, ¿qué pasa si llega a llover? Está anunciado lluvia. Esto desborda. Y... Reiteramos la dirección. Catamarca y Julián Álvarez, Catamarca 960. Por favor, una solución inmediata, porque esto ya es el colmo, es lo más.